Decirte que está difícil es poco, es terrible como está en todos lados. Y también en mi casa. Si, como ya les dije antes, yo trato siempre de no, bueno, tratar de arreglarme como pueda, con mis ingresos, con mis cosas, poner todo lo que... Pero ahora ya no alcanza. Y este año yo lo noto mucho peor, porque yo estoy comprometida que tenía que pagar los impuestos de mi casa, que hace mucho que no los pagaba. Entonces, estuve juntando 13.000 pesos que debo de impuestos. Entonces yo no puedo usar esa plata que es para lo mío, para comprar cosas o para darle a alguna persona cuando necesita por esto o por el otro. Ya mi plata también está muy limitada. Y cada vez que voy a comprar las cosas, están cada vez más caras también. Entonces es como que se va haciendo como un pozo muy grande que no lo puedes cruzar. De un lado y del otro lado. Y lo que yo tengo no es demasiado. Amanda, usted, ¿cómo hace para conseguir alimento? Bueno, yo en este lugar, el monarca, hace más o menos unos 18, 19 años que él me alcanza mercadería. Lo mismo para el día del niño, para cuando necesito, ahí está. Hace tres años que hasta el agua me dan, porque yo no me la podía comprar. Y para un cumpleaños me preguntaron ellos, ¿qué querés que te regalemos, Amanda? ¿Una torta? Y yo le dije, no, ¿por qué no me dan un bidón de agua? Porque si no la tengo que hervir y poner en lavandina, qué sé yo. Entonces ellos me la empezaron a regalar y cada 15 días más o menos yo tengo el agua fresquita para tomar. Y yo, además, alimentos, lo que haya, hamburguesas, de todo, de todo, pañales. Ellos me ayudan un montón. ¿Y qué cantidad de gente viene aquí al comedor? Yo, el otro día, desde que me preguntaron, porque hay veces que hay muchos más, otras veces un poco no tanto, según lo que cobren. Pero que viene fijo, fijo, yo tengo 27 familias, con la ropa, con los alimentos, con lo que yo tengo. Cuando me llaman, te vamos a donar el señor Martes, que me dice que me va a traer pan, me traen montones de pan. Le llamo a una y a otra y vienen con la bolsita. De todo lo que la gente me da, es para... Para estas 27 familias. Esas 27 personas fijas, pero por ejemplo, ayer vinieron dos más, una con 7 chicos y otra con 5 chicos, que no estaba anotada nunca. Y el señor hace muchos años venía cuando tenía los hijos chiquitos. Ahora volvió de Mar de Plata, pero con sus nietos, porque sus hijos son grandes. A ellos les agradezco con el alma, porque si yo digo que la gente de acá no colabora, no, es una mentira. Dona todo el mundo, lástima que acá no haya alguien que supervise, que se fije donde van los alimentos, que no van precisamente donde tanto los necesitan. Hay muchos negociados, hay mucha gente capacitada que puede estar para cuidar eso y sin embargo sigue faltando alimentos. ¿Aquel solidario que pueda donar algo, usted qué es lo que necesita? Y alimentos, alimentos, harina de maíz, azúcar, leche. Gracias a Dios la municipalidad en todo el año no me ha dejado de dar ni leche ni también harina. Así que todo lo que sea puré de tomate, todo lo que sea porotos, garbanzos, todas esas cosas tan ricas ahora en este tiempo que hace tanto frío. Y bueno, y también la municipalidad cada dos meses me manda artículos de limpieza, porque también la gente hace que lavandina, detergente, todas esas cosas así. Gracias. 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 Gracias.